Música 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 He escogido un montón de mods que no tengo ni la menor idea de como va Mira hasta esto cambio, cambio todo No entiendo nada Bueno vamos a iniciar un mundo Vamos a llamarle A ver Lucho Word La música de Michael esta muy random Eh, bonus chess Nah huevos, somos profesionales aqui Una hora despues Que es esto chicos Donde me encuentro Donde estoy Que Que Comenta Vale, primer hallazgo A ver, primero Me esta yendo del poto Esta es que se velaguea horrible Vamos a bajarle un poquito al esto Vamos a ponerle en 8 creo que esta bien Vamos a ponerle en 8 para que vaya un poquito mejor Me quieres ver la cara de estúpido Eeeeeee Vamos a ver si esta perfecto porque Tengo madera chicos Como pueden ver Tengo full madera Como pueden ver Como pueden ver Vamos a dar nada a ese arbol Así si, mi vida y mi eso esta arriba eh Dale logra Igualmente igualmente Ahora, ahora, ahora Voy a hacer lo básico por lo tanto Hay muchas cosas para saber Pero evidentemente Vamos a conseguir lo Lo básico no Y creo que, a ver Lo que vamos a hacer primero Es una casa no Un hogar Se queda Eh, eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Da que me corretea como loco eh Ah, corre ¿Por qué no corre? Uy, toma tontito Creo que es esa de allá pero Muere Todo ha cambiado Y sacamos un hornito, no? Y a ver, se echo de... Yo tengo miedo Eh, hola? Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho No, pero por qué me atacas? Ayuda, policía No No Me muero Comenta El que habla con sonrisa boca abierta Algo me esta llevando chicos Diqueleme Comenta El que habla con sonrisa boca abierta APARTA DEJAME Acercas a nada Pero es que yo no me acerco Ellos se acercan a mi Acá tenemos caraboncito Vamos bien eh Bueno hemos empezado con dos muertes seguidas Por una gaviota gigantesca Un poco XD la verdad eh Y Cuatro trochitos Ya esta nuestra casa Ah Gustisimo eh Esta comoda si o no Ah su madre miren ve chicos Esto ya Una penthouse Mi penthouse chicos Mi penthouse Nada que la mansión de Eva Ay no esto es Esto es futuro Estos son millonadas chicos millonadas Cualquier envidia en mi casa No te quiero ¿Qué? ¿Pero que es eso? Aparece mi cara ¿Pero que? Ah sobrevivis chicos Soy un crack Increible man Soy increíble chicos He sobrevivido No se ni como Y no poder ver mi vida Me cuesta eh Mi barra de corri... De corrida Jajaja Mi barra de comida Esta todo arriba chicos Pues es que no lo veo ¿Y si esta ahí creativo? No esta arriba Ahí arriba A la derecha Arriba del chat ¿Ya será de día? No es de noche eh Se hubo un barrito de aquí arriba A ver Oh ¿Qué es esto? Creo que es cobre No se ni que cosa es esto Pero hay que picarlo Si esta aquí es porque tengo que picarlo ¿No? Inteligente ¿No? Hay que tener Un poco de todo chicos Todo lo que encontremos Me sirve Mientras tanto ¡Ah! Ah eso es muy claro Jeje ¡Me da regeneración! ¡A huevo! No te voy a matar porque me diste vida Vamos adentrarnos a este lugar Distinto A este lugar desconocido Vamos a colocar un poco de iluminación aquí Oh Escucho Escucho un chico Escucho un chico Oh Hemos abierto paso A un lugar nuevo Vamos a ver que es ¿Hola? No gracias No gracias No gracias No gracias No sé que cosa era eso Pero... Lo siento señora No quería molestarla No quería interrumpirla En su fiesta Así que... Usted siga descansando No pasa nada Yo acá... Yo vendría acá otro día ¿Ok? Ya te salvaron chuchito ¡Se libre! ¡Corre chuchito! ¡Corre! 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 ¿Tú? No, este no es Ay, vámonos de aquí Algunos centímetros más tarde Comidinha... ¿Este es un pescado cocinado? Creo que sí, ¿no? Ahora lo vamos a comer Oh, sí lo he empezado con... Pesado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No tú otra vez! ¡Toma! ¡Tontín! Oh, él no es de... De un show más El pájaro azul ¿Mordekaiser? ¿Mordekaiser? ¿Mordekai? ¿Mordekaiser? ¿Quién será Mordekaiser, ve? ¡Oh! ¡Ovejas! ¡Ovejas y unos pies! ¡Arepe, chicos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Déjase matar putas! ¡Rápido! ¡Que no hay tiempo! ¡Que no me ve! ¡Ay! ¡Que no me venga a... A fastidiar por ahí Le metemos acá esto 346 minutos más tarde Yo dije ¿Qué es eso? ¡Estás loco! He digo acá Ustedes son los capos en Minecraft Yo no conozco nada Ni siquiera el Minecraft va a hacerlo ¡Eh, eh, eh! Quédese ahí, compa No sube, ¿no? No sube, menos mal Vale, al parecer no puedo cruzar, eh Y vamos a cruzar de acá para el otro lado, ¿ah? Espero que no me peguen No creo, ¿no? ¡Ay! ¡Que atacan a distancia encima! ¡Qué pesados! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío, mis cosas! Pero bueno, todo lo que puedas Todo, todo Todo, todo Antes de seguir picando voy a poner música Porque no sé qué pasó con la música Ahí está ¡Ah! Podría ser el fin del hombre ¡Muere! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pensé que era diamante! ¿Qué es esto? Me sirve Lo que sea esto me sirve A ver, ¿qué es eso? Buart ¿Qué es esto? ¿Qué es buart? ¡Jabalí! Cagaste ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mal idea! 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 ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Hala puta! Tres semanas después Es de noche No me... No mames ¿Dónde estaban canchitos? No... 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 ¡Ay Dios mío! ¡No se me ha caído! ¡Ey no! Todo por la culpa de chanchitos Me la va a pagar Cuando estoy mejor equipado voy a ir a por esos chanchitos todo el rato Y lo voy a aguasar, ¿eh? Como no te lo puedes imaginar Mira, ahí está el sechito con mis coches Ahí no me ataca, creo, ¿no? No me ataca porque no le pega Los chicos están rotos, ¿eh? No es ni para borlarse Mira, sechito está en la... ¡Muere, muere! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Qué es eso? 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 ¡Qué rollo! Oh, no. Otra caminada Una hora después No, vamos ¡Ah! ¡Corre, corre! Se fueron esas cosas rojas Agarra todo, agarra todo, agarra todo y vete de aquí Algunos centímetros más tarde Investigando cómo jugarlo con amigos Porque la verdad... ¡Oh! ¡Una aldea! ¡Una aldea! Espérate, te mató muchachitos ¡Ay, Dios mío! ¡Humano! Hola, ¿estás bien? Un gusto conocerte, señorita Muy raro encontrarla en un lugar así ¿Qué hace encerrada en su casa? ¿No puede salir? ¿Está atorada? No se preocupe Yo la salgo Tome, le dejo... Pluma Para que... No sé... ¡Oh! Señor desconocido Eh... ¿Qué puede negociar usted? ¡Una mochila! Vaya Señor, por favor Me vende muy caro las cosas No quiero, gracias Y aparte, lo voy a dejar encerrado aquí ¡Oh, una monjita! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Kali ¿Cómo estás, Kali? ¿Qué hace una señorita como usted tan hermosa En medio del bosque Y de la aldea? ¿Acaso es rebelde? ¿Le gusta pensar abajo del árbol? ¿Que le caiga una manzana y que piense sobre la gravedad Y haga unas ecuaciones ahí? Hola, señor Golem ¿Cómo se encuentra? ¡Oh, mira! ¿Esa... ¿Cómo se llama? ¿Aurora? 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 Increíble Voy a quedar aquí, eh Un vasito De agua de Hugo ¿Mmm? ¿Mmm?